Greta Valdés revela que su hijo Santino ha vivido bullying en el colegio. Narra que como madre se preocupó cuando descubrió los abusos que su pequeño vivía por parte de un compañero. ¿Qué historia de bullying ha vivido tu hijo? Pues mira, en una ocasión cuando estaba hace dos años, había un niño que le decía quítate la camisa si no no te invito a mi cumpleaños. Y el otro ahí iba y se quitaba la camisa para que lo invitaran a su cumpleaños. Entonces bueno, pues lo reforzamos y le enseñamos de que no, jamás te tienes que, pues ya sabes, sentir menos y mucho menos permitir que alguien se burle de tu persona y por una situación así. Pero bueno, ya sabes que al final de cuentas, pues uno no está exento a esas cosas. Gretel está orgullosa de su hijo, quien a su corta edad le ha demostrado ser un niño interesado en temas nacionales e internacionales, como las elecciones pasadas que se vivieron en Estados Unidos. No sabes, no sabes lo fuerte que es que mi hijo de ocho años, pues ya también se preocupa, ¿sabes? Y la verdad es que, o sea, Santino es de los que, o sea, me sorprende que haya prendido la tele para seguir la cobertura, que estar viendo Las Caris o su programa favorito o haciendo un juego o ya sabes. No, él estaba pendiente y la verdad que lo quería compartir porque de verdad, o sea, me llenó de emoción de que se preocupa, pero a la vez me preocupa, ¿sabes? Porque obviamente, pues todos los mexicanos, todos los latinos estamos un poco preocupados. Con imágenes de Giovanni Berrios, te informo para La Cuchara, Gabo Cuevas.